Bueno, Hugo, ¿cómo se titula tu poesía? El jardín. Pues empieza. El jardín se ha despertado de un radiante de luz y amor y las flores se han vestido de alegría y de color. La margarita de blanco, la amapola corazón, la losa vista dorada, la capa de su brazón y esa flor tan pequeñita que se esconde con lupos en la dulce azucenita que al cielo le dio el color. Fantástico. ¿Y quién lo ha escrito? Carmen Martín Anguita. Pues le damos un aplauso a Hugo, que lo habrá citado genial.